Continuamos hablando en este programa sobre neurociencia, uno de los pilares fundamentales que impulsa la educación en el Colegio Mecenas. Acá en la Argentina, recién en estos últimos años, hemos podido comprender que todos somos inteligentes. Es magnífico poder ver hoy en día que los chicos han dejado eso de que a mí no me da, a mí no me sale, no puede. Nosotros en todo este estudio e investigación de las neurociencias hemos visto que Howard Gardner, en un proyecto en Harvard, fue el que empezó diciendo que en el cerebro se podían localizar distintas inteligencias. Entonces, que todos somos inteligentes, todos tenemos algo de inteligencia musical, inteligencia lingüística. Ha cambiado en que en lo escolar solo los buenos alumnos eran los que eran buenos en lengua o en matemáticas. Y todo esto, el resto era como talentos. Hoy en día, con este avance, se ha podido ver realmente que los alumnos tienen todas las capacidades, pero el docente tiene que ayudarlo a desarrollar esas capacidades que se pueden cambiar. Es decir, la inteligencia es dinámica, no es estática. Va cambiando, se va renovando. Entonces, el trabajar en el aula con las inteligencias múltiples hace que todos, en realidad, intenten ser en cada inteligencia un poquitito mejor. Es maravilloso el que ellos sientan el que yo lo puedo hacer. Yo puedo, a lo mejor, escribir un poco mal alguna narración, pero yo tengo esto visual espacial que a mí me da la posibilidad de hacer una maqueta y mostrar el cuento que leímos desde otro lugar. Lo importante, si uno trabaja desde jardín, es como que nos adelantamos a que todos puedan empezar a desarrollar, todas desde chicos. Porque quizá nos ha pasado que alguien nos dijo alguna vez ¡Uy, qué mal cantás! y uno no vuelve a cantar nunca más. Si las inteligencias se empiezan a aplicar, como acá el Colegio Mecenas que está trabajando desde los grados chiquititos y desde jardín, los docentes están viendo que todos tienen posibilidades. Entonces, todos van a ir progresando y probando, no sintiendo de que yo no me animo y yo no lo hago. Lógicamente, a medida que van creciendo, algunas inteligencias sobresalen más que las otras. Y es lo que a largo plazo va a dar que alguien elija su orientación profesional para después los estudios terciarios. Trabajar con la autoestima, en realidad. Trabajar que yo puedo ser más lógico-matemática, yo puedo resolver esta situación. La inteligencia es la capacidad de resolver una situación problemática y cada uno lo va a resolver con los recursos propios que tiene.